Se informó que desde las 8 de la mañana de este viernes, autoridades recibieron el reporte de una fuga de petróleo a la altura del kilómetro 155 de la autopista Puebla Orizaba, a 300 metros de los campos de cultivo. Se estima que este hecho se registró desde las 5 de la mañana, y bueno, de acuerdo con versiones de las autoridades del municipio de Tepeaca, la fuga en el oleoducto Nuevo Teapa, Fenta de Carpio, se debió a una ordeña clandestina. En el lugar, te informo, trabajan elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, y bueno, alrededor de 15 trabajadores de petróleos mexicanos que intentan controlar esta fuga, bueno, que tiene un chorro de petróleo de hasta 15 metros de altura. Escuchemos, Nancy, parte de lo que comentaba el subdelegado de seguridad vial en Tepeaca, el comandante Mejía Iglesias, y bueno, también el director de protección civil de Tepeaca, César López Telles. Gracias, Montserrat. Señalan, bueno, que se estima que se afectaron alrededor de 500 metros de cultivo, y bueno, el hidrocarguro llenó los campos de la zona, y bueno, un camino rural que conduce al municipio de Hueyapa. Te informo, también que decir de las autoridades, se trata de un producto tóxico que puede provocar náuseas, mareos y dolores de cabeza. Bueno, hasta el momento el propietario del terreno no había aparecido, y bueno, por lo que autoridades de Tepeaca estaban en busca de esta persona para apoyarlo, y para que, bueno, también de alguna manera la paraestatal asuma su responsabilidad, Nancy. Muy bien, Montserrat, vamos a escucharlos, ¿te parece? Sí, Nancy. El oleoducto de 30 pulgadas de diámetro, que viene de Nuevo Teapa, venta de carpio, en el tramo Tecamachalco-Hoyapan. Entonces, ya están aquí los de seguridad física del departamento de San Martín, Cismelucan, de Pemex. Oiga, ¿qué se debió a esta fuga? ¿Ya tienen la información? De eso no sabemos nada todavía, ¿eh? Informaron que al parecer se lo querían, que tenían que robar el producto, pero... Y otras personas comentan que un tractor le pegó y se rompió, pero no, la verdad no estamos seguros que es. Mira, nosotros estamos en colaboración con el COPEM, nosotros estamos vinculados directamente con ellos. Aunque somos del municipio, nosotros trabajamos con ellos. Entonces, ahorita venimos en apoyo con bomberos, y te digo, ya estaba aquí Policía Estatal, como también se dieron cuenta, estuvo vialidad del Estado. Muy bien, Montserrat, pues estaremos pendientes. Por lo pronto, no causó mayores daños, como normalmente sucede cuando hay derrames de petróleo. Gracias, muy buenas tardes.